Seguimos haciendo por S5 CF, estamos haciendo actualizate, F5, Radio Compacto 103.3 y por el portal de noticias de mayor impacto que es cefim.com.ar y Radios del Interior, Reconquista Vera, Humberto Primo, Lasto. Gracias, Roldán. Muchas gracias a todos por este compromiso que tenemos en forma directa de la comunicación. Está con nosotros el presidente del Colegio de Abogados, Andrés Abramovic. Muchas gracias. Gracias a vos, Carlos. Un privilegio para mí estar acá. Bien, muy bien. Bueno, muchas gracias. Para mí un gusto a través tuyo y además la institución lo que representa. Bueno, contanos cómo están hoy en estos 10 meses que fueron convulsivos con... Exacto. El Poder Judicial con la Corte. Ustedes tienen una relación directa con las dos partes, con el Gobierno y con el Poder Judicial, por supuesto. Sí, muy bien, Carlos. Sí, la verdad que estamos muy afectados en nuestro sector de la abogacía. Como ocurre en distintos sectores dentro de la comunidad, la abogacía no está al margen. Y vos marcaste algunos puntos centrales que nosotros deseamos encarar para que los organismos del Estado verdaderamente funcionen. Y una de las problemáticas que nosotros nos pronunciamos fuertemente tienen que ver con las vacantes existentes hoy en día en el Poder Judicial y que la falta de nombramientos de un juez en un foro de familia, civil y comercial, laboral, penal, contencioso administrativo, implican que los procesos, todos los inconvenientes que el ciudadano común tiene que recurrir al Poder Judicial para que el Poder Judicial dé respuesta, verdaderamente no se resuelven y se prolongan de manera indefinida. Lo que implica lice y llanamente una denegación en el acceso a la justicia de personas que pagan con su impuesto para que el Estado le proporcione y le devuelva el servicio. Bueno, lo que con esfuerzo todos los ciudadanos abonamos a través de mes a mes con el pago, como dije anteriormente, de los impuestos. Con esta problemática también vimos en este último tiempo también que dentro del Poder Judicial se dispusieron medidas de fuerza que por supuesto que nosotros no vamos a estar en contra de los legítimos derechos de los trabajadores de cobrar lo que corresponde y también que sean ascendidos cuando la oportunidad o las circunstancias lo ameriten. Ahora, los ciudadanos no podemos quedar rehenes de esa situación. Por eso nosotros desde la Colegiatura Abogadil Provincial exhortamos permanentemente a las autoridades de los poderes del Estado el diálogo, el buen entendimiento, porque en juego están los derechos de la ciudadanía y eso es muy importante. Por eso, llámese autoridad del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, del Poder Legislativo, tienen que tener el entendimiento necesario para dar respuestas a la ciudadanía. Y nuestros pronunciamientos que permanentemente hacemos van apuntados hacia allí, no hacia un sector u otro, ni vamos a hacer una defensa corporativa, sino que lo que nosotros queremos es que las cosas funcionen para darle una respuesta a nuestros clientes. Quiero remarcar el tema de cuando se habla de modernización, de avance, el Poder Judicial es el único poder del Estado que está informatizado, que ustedes los abogados, que cualquier ciudadano común se puede manejar a través del Internet y no de forma presencial. Sí, efectivamente. Tal como vos decís, Carlos, es excelente el manejo, el trabajo a través de los medios que la tecnología nos proporciona. Antes de la pandemia, nosotros teníamos que ir, los profesionales de la abogacía, ante cada mesa de entrada a presentar nuestros escritos, demandas, contestaciones, escritos de apelación. Hoy lo podemos hacer desde nuestro estudio jurídico a través de lo que se denomina el sistema informático CIFE. Eso verdaderamente fue un gran avance porque de alguna manera un poder del Estado que actúa todos los días para dar respuesta a la gente se ayornó a los tiempos actuales. Por supuesto que es necesario perfeccionar, por supuesto que tiene que adaptarse también a toda la nueva tecnología, la capacitación, la formación, pero verdaderamente en ese aspecto nosotros estamos conformes y eso también fue un requerimiento fuerte que hicimos los colegios de abogados en su oportunidad cuando desde el Poder Judicial había restricción del servicio de justicia como consecuencia de la pandemia. Y gracias a ello, gracias como vos bien manifestaste, la inauguración de esta nueva metodología de trabajo, pudimos seguir adelante con nuestro trabajo diario. Andrés, se está planteando la posibilidad de una reforma a la Constitución. Sí, efectivamente. Con revisión del gobernador. Contame qué piensan de esto, qué están, según el colegio de ustedes, qué están a favor y qué están en contra. Mirá, Carlos, en rigor nosotros todavía no tenemos un dictamen sobre los proyectos que andan dando vueltas acerca de la reforma constitucional, sí sobre uno de los aspectos que nosotros venimos batallando permanentemente, que tiene que ver con la necesariedad de construir un consejo de la magistratura que sea como un órgano independiente de los distintos poderes del Estado para que se elija al mejor y no al que resulta amigo del gobierno de turno. Por eso nosotros creemos que hoy la provincia tiene una deuda en ese sentido, que tiene que ver ni más ni menos con el órgano que selecciona y que destituye a los magistrados en el supuesto de alguna mala conducta, como bien funciona en otras provincias. Con respecto a la relación de este gobernador o de otro gobernador, desde mi punto de vista me parece que cualquier gobernante y más del Poder Ejecutivo podría tener la oportunidad de renovar su mandato claramente con los límites que imponga la Carta Magno, la ley fundamental. Pero yo entiendo, reitero, mi visión particular es que no tendría que existir ningún coto ni limitación como ocurre a nivel nacional y en otras provincias del país, no Formosa, claramente. No, opinamos igual. Ahora, recién decías el tema del mérito para llegar a ocupar un cargo en el Poder Judicial. Tal cual. Me obligás a que te pregunte sobre los camaristas que fueron reprobados y que juraron. Yo digo, yo decía, lo vengo diciendo en mis programas, cuando esos dos camaristas asumieron, después de haber reprobado, y además de estar en la cola de las personas que estaban con posibilidades, cuando miran a un ciudadano común que va a tener una causa con ellos, a litigar, a un abogado, a un integrante de la Corte, a un par de ellos, ¿qué piensan? Sí, a ver, coincido plenamente con vos en el aspecto de que tienen que llegar los mejores, tiene que haber algún mérito, tiene que haber algún orden, y si no se elige a quienes resultan más formados, más capacitados, más idóneos para un cargo, y bueno, eso implica una degradación del servicio de justicia. Como vos decís, si llega una persona que no sea capaz, y no va a estar con la autoridad suficiente para imponer las reglas. No obstante, el sistema permitió que se designen a esta persona, y por eso nosotros vamos con una solución de fondo. Nosotros lo venimos sosteniendo históricamente, el Consejo de la Magistratura, que no existe arbitrariedad, y que verdaderamente los distintos cuerpos que componen los distintos estamentos del servicio de justicia, en base a la calidad profesional, en base a la demostración de antecedente, con una demostración al trabajo, a la buena experiencia, a la transparencia, bueno, se elija a quien tiene la enorme responsabilidad, y tiene que tener la enorme responsabilidad de llevar adelante el servicio de justicia. ¿Quiénes deben integrar un Consejo de la Magistratura? Bien, buena pregunta. ¿Por qué? Porque a veces dicen, no, la docencia no, no, los colegios de abogados no. Muy bien, tal cual. Mirá, el Consejo de la Magistratura tiene que estar compuesto por todos los estamentos que están vinculados con el servicio de justicia, llámese Colegio de Magistrado, Corte Suprema de Justicia, Colegios de Abogados, Sindicato del Poder Judicial, la Academia, me parece que todas esas personas de esos sectores serían los adecuados para componer un cuerpo para designar quién va a llevar adelante la tarea de ser juez o jueza. Así que me parece sustancial que todos aquellos que conocemos a diario cómo funciona el Poder Judicial y el Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público de la Defensa, seamos quienes califiquemos a una persona que se postula tal como. ¿Han conversado con el Ejecutivo sobre este tema del Consejo de la Magistratura? Lo conversamos a principio de año y también el año pasado con el Secretario de Justicia que verdaderamente tenemos un excelente diálogo con Mascherón y que también le reclamamos por la necesidad de la cobertura urgente de las vacantes. Pero bueno, lamentablemente hoy a 10 meses de gestión tenemos el Poder Judicial funcionando no con la misma cantidad de diciembre, sino con mucho menos, porque muchos se han jubilado. Entonces estamos en una situación muy angustiante y hoy en día, lamentablemente, los poderes del Estado no están dándole respuesta como corresponde al ciudadano común. Doctor Abramovic, le voy a preguntar sobre el divorcio exprés. Muy bien. Bueno, otro proyecto del Poder Ejecutivo de la Nación que verdaderamente no solo compira contra la seguridad jurídica, sino también contra los derechos de los ciudadanos y principalmente contra los que menos tienen o los más vulnerables. ¿Por qué te digo esto? Primero, hoy tenemos un Código Civil que es una construcción, luego un cuerpo normativo que regula las relaciones privadas entre las personas que fue producto de una deliberación de los más notables juristas. Es decir, los que más conocen el derecho se posicionan de acuerdo para regir, para dar las reglas que rigen los distintos puntos de vista de la sociedad o de las distintas relaciones de la sociedad. Uno tiene que ver con el divorcio. Y no contemplaron la posibilidad de que el divorcio se realice en sede administrativa, es decir, ante el registro civil, sino que el divorcio como rige hoy en día se tramita en el Poder Judicial y después se inscribe en el registro civil. ¿Y por qué es esto? Esto no es caprichoso. Primero, porque las partes que van a disolver un vínculo afectivo tienen que saber cuáles son sus derechos y obligaciones. ¿Y qué puede pasar muchas veces? Que la persona más débil o la persona que conoce menos puede ser inducida por la otra más poderosa o que también puede ser una de las partes que sea víctima de una violencia de género, pueda ser inducida a ir ante un registro civil, firmar el divorcio y eso puede llegar a traer aparejado enormes pérdidas de derechos. ¿Por qué? Porque el funcionario o el empleado del registro civil no está facultado para asesorar a las partes acerca de cuáles son sus derechos y obligaciones, sino que por eso hoy en día, y eso está funcionando muy bien en el ámbito del Poder Judicial, un profesional los asesora, posteriormente está la intervención del juez para velar por los derechos de todos. Incluso más, Carlos, te digo esto. Este proyecto del Poder Ejecutivo tiene enormes lagunas y vacíos. Por ejemplo, ¿qué pasará con la tenencia de los hijos? ¿Qué pasará con el régimen de comunicación? ¿Qué pasará con los bienes? ¿Qué pasará con los alimentos? Entonces, necesariamente, si efectivamente se concreta en ley, se convierte en ley esta propuesta del Poder Ejecutivo, van a tener que hacer un doble tránsito por el ámbito del registro civil y después, para resolver todas las cuestiones accesorias y trascendentes ante el ámbito del Poder Ejecutivo. Muy engorroso, más burocrático y más costoso. ¿Eso lo ha charlado con los legisladores nacionales? Sí, efectivamente, tuvimos reunión con varios legisladores nacionales haciéndole entender cuáles son los alcances y cuáles son las consecuencias disvaliosas y perjudiciales que esto podría llegar a traer aparejado a la ciudadanía. Pero bueno, esperemos que sean reflexivos, que actúen con responsabilidad, cuidando los derechos de todos, más allá del color político del Poder Ejecutivo. La última, sí, ahora. Algo que yo vengo diciendo que hay que mejorarlo, el MPA, funcionamiento del MPA. Cuando se creó el MPA, se creó al mismo tiempo el tema de los juicios abreviados. Yo veo que por allí no se cumple con la voluntad con que se creó el círculo, el juicio abreviado. ¿Por qué? Porque veo que se ponen de acuerdo los abogados, que los fiscales por allí no trabajan de la forma que tenían que trabajar y que los jueces también dicen, ah, ya está solucionado, arreglado. ¿Hay que mejorar algo o tiene que seguir así? No, no, no. Muy bien, es muy buena reflexión. Carlos, efectivamente, tiene que mejorar el funcionamiento del Ministerio Público de la Acusación. Vemos también en los medios, que evidentemente, en los medios y en la realidad, que evidentemente se cometen numerosas arbitrariedades. Numerosas arbitrariedades y eso compira contra el servicio de justicia en sí y compira contra el ciudadano común, que acude a un órgano porque confía en que se le resuelva su inquietud. Entonces, claramente que hay que ayornar. Y, por supuesto, lo que nosotros dijimos desde un primer momento, cuando esta figura comenzó a funcionar en el 2014 con el nuevo Código Procesal Penal de la Provincia de Santa Fe, es que se tiene que elegir a los funcionarios que realmente estén capacitados, que sepan de la materia penal y que no sea una mera salida de trabajo. Porque hay que tener vocación. Y para meter a un ciudadano preso, para que ingrese a la cárcel y ser privado de su libertad, hay que evaluarlo y hay que fijarse en todos los antecedentes para verificar si efectivamente hay razonabilidad o no en la medida dispuesta. Pero por eso yo creo que hay que hacer un reexamen a 10 años del funcionamiento para, sin lugar a duda, como vos bien marcaste, incorporar mejoras que trascienden y que hagan a la calidad institucional de la provincia. Doctor Abramovich, muchas gracias. Un honor para mí. Gracias a vos. Muchas gracias. Gracias. Doctor Andrés Abramovich, el presidente del Colegio de Abogados de Santa Fe, pasó por esta mesa de trabajo también F5. Ya volvemos después a la pausa, a la parte final. Gracias.